Rancho Grupero Más separarme de ti Yo te recuerdo Como la primera vez Cuando besé Esos labios de miel En las tardes como esta Cuando estuve entre mis brazos Tantas veces Bajo un cielo tan azul Mi corazón Pregunta por ti ¿Dónde estás? Que sin ti se moriría Que sin ti no aguantaría Un día más Un día más Mi corazón Pregunta por ti ¿Dónde estás? Yo te extraño vida mía Y en las noches y en el día No te dejo de pensar Y es que ya no puedo más No, 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 no Y donde quiera que esté Vuelve Vuelve Mi corazón Pregunta por ti ¿Dónde estás? Que sin ti se moriría Que sin ti no aguantaría Un día más No, 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 no No, 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 no Mi corazón Pregunta por ti ¿Dónde estás? Yo te extraño vida mía Y en las noches y en el día No te dejo de pensar Y es que ya no puedo más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no